Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Liceras y yo soy Valentí San Juan. Te iba a presentar yo, pero bueno, es igual. Excelente porque él es un tomador de acción, una persona que ha decidido llevar su vida por el camino que a él le gusta. Una persona que, wow, te invito a que realmente visites su canal y que además visites el canal que tiene de televisión en YouTube, es Visto lo visto, porque es increíble todo lo que hace. Este hombre está demostrando verdaderamente que podemos hacer lo que queremos y sobre todo apalancándote de internet. Que de eso se trata, ¿no? Utilizar internet para poder llegar a todo el mundo y poder decirle a la gente que hagan lo que quieran. Tú eres todo un modelo a seguir, ¿no? Has estado, pues te hemos visto un vídeo en Iron Man, bueno, brutal, me encanta. Y bueno, me gustaría que le dieras a mi audiencia ese mensaje de motivación, ¿no? Para que ellos también puedan hacer lo que les gusta, que realmente se puede, que teniendo un blog, teniendo actitud, sabiendo lo que te gusta en la vida, que realmente puedes hacerlo. ¿Tú lo has conseguido? Lo ha dicho todo él. No, no, sí, pero ¿qué voy a contar? Lo has contado todo tú magníficamente bien y al final, con la energía que lleva, con el desparpajo que lleva, con las ganas que lleva y con lo que os ha dicho, yo solo puedo hacer ya que sacarme. Entonces, no, mira, y yo al final, con Visto lo Visto, con el canal Valentí San Juan o con el canal Valentí Está Loco, se trata de hacer cosas, cosas que me divierten, cosas que tenía ganas de hacer, cosas en mucha o en mayor o en menor medida, pero en gran parte que no se habían hecho hasta ahora o al menos de esta manera, y pensé, oye, a mí me mola hacerlo así, ¿qué pasa? Cuando lo contaba al principio, antes de hacerlo, realmente me acuerdo de las caras de la gente que digo, perdona, ¿esto qué me has contado? ¿Cómo? Y nada, hasta que un día empecé a hacerlo y las caras de sorpresa empezaron a cambiar, algunas, otras sin entender nada, pero bueno, para esto se está salvando. Entonces, nada, que empecé a hacer las cosas que tenía ganas de hacer de otra manera, a divertirme haciéndolas y a intentar hacer, no sé si decir modelo de negocio o no, que ahora es lo que intentamos, pero al menos a intentar que esas cosas que quería hacer no me costaran dinero y luego que en lugar de que me costaran menos dinero, que no me costaran nada, que ganara un poco, que ganara un poco más y tal, hasta el punto de que se pueda considerar como negocio. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se da la audiencia? Porque yo, en mi canal lo ven siempre todos los días, hazlo. En una palabra, ¿eh? Palote, palote, palote total. No, claro, ¿qué te voy a decir? O sea, hacer lo que quieres a tu manera, investigando constantemente cosas nuevas, divirtiéndote con ello y poder vivir con eso decidiendo tú cómo hacerlo o, bueno, decidiendo o aprendiendo cómo hacerlo, pues, ¿qué te voy a decir? La verdad es que si hace cinco años me llegan a decir que eso que empezábamos llegaría a esto que es hoy en día y que esta noche tendríamos, por ejemplo, a 700 tíos en un teatro o que luego iré a hacer una carrera y de repente 200.000 personas la verán o tal, yo a mi padre aún me cuesta contarle lo que hago. No, no, a mí también me cuesta, por eso, ese mensaje, ¿no? Excelente de que podamos transmitir cada vez... ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Francisco. Francisco, tu hija va por el buen camino. Inés, tu hija va por el buen camino. Pues muchas gracias por todo, por estar ahí en el canal, desde luego esta noche estaremos ahí viéndote. Y tanto lo todo, espero. Hombre, y tanto, ahí, claro que sí, para eso apoyando a la gente que realmente lucha por sus sueños y lucha por sus cosas. Muchísimas gracias por todo. Pues venga, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Francisco Inés. Que sí, que lo está haciendo muy bien.